¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México. Miércoles, al grito de guerra. La toma de Zacatecas. ¿Qué cosas tan extrañas las de la revolución? Escribió un oficial villista. El hombre más inculto de México fue el único que supo aquilatar las grandes virtudes y las grandes glorias de Felipe Ángeles. Y sí, su observación era acertada. A diferencia de casi toda la corte carrancista que repudió al exdirector del colegio militar, Villa encontró en Ángeles a un excelente oficial y a un amigo sincero. El destino los unió en 1914 y juntos tocaron las puertas de Zacatecas. El disparo de un cañón a las 10 de la mañana del 23 de junio anunció el comienzo de la batalla. Los 22 mil hombres de la División del Norte se movían en completa armonía bajo la dirección de Ángeles. Se le veía enardecido. Parecía encontrarse en una dimensión diferente al resto de los hombres, en un sitio privilegiado, exclusivo para el guerrero. Las garnadas estallaban encima de su punto de observación. Con sus binoculares divisaba a las tropas. Entonces calibraba nuevamente los cañones y alargaba el tiro para apoyar el asalto final de la infantería sobre alguna posición. Aquel era su universo. Hacia las 5.40 de la tarde, el triunfo estaba cerca, ya muy cerca. Los federales huían de manera desorganizada. No los veíamos caer, pero lo adivinábamos, escribió. Lo confieso sin rubor. Los veía aniquilar en el colmo del regocijo, porque miraba las cosas bajo el punto de vista artístico del éxito de la labor hecha, de la obra maestra terminada. Con el sol cayendo en el horizonte, Ángeles entró a Zacatecas. Nuevamente se veía tranquilo, sereno, impasible. La jornada había sido larga y quería descansar. Recostado en su catre de campaña, comenzó a reproducir en su mente cada uno de los movimientos de la batalla. Gozaba recordando. Soñaba como si fuera un niño. Veía yo acumularse los episodios que más gratamente me impresionaron. Escribió. La precisión de las fases. El ímpetu del ataque. El huracán de acero y plomo. Las detonaciones de las armas multiplicadas al infinito por el eco que simulaba un cataclismo. El esfuerzo heroico de las almas débiles para marchar encorvados contra la tempestad de la muerte. Las muertes súbitas y trágicas tras las explosiones de las granadas. Y tantas, tantas cosas hermosas. Frente a la noche y sumido en sus reflexiones, el general don Felipe Ángeles respiró satisfecho por el éxito de la batalla. Y bajo el encanto de la obra clásica de ese día feliz, me hundí plácidamente en un sueño reparador y sin aprensiones. Al grito de guerra. 365 días para conocer la historia de México. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la Dirección de Extensión Cultural en voz del Teatro Universitario. Serie basada en el texto de Alejandro Rosas. 365 días para conocer la historia de México.